Iglesia Cristiana de Colombia Bueno, muy buenas noches, Dios les bendice grandemente, bueno hoy creo que va a estar más amplia la audiencia de la aplicación y del canal de YouTube, porque con ese aguacero creo que no muchos van a poder venir. Voy a poner por aquí esta agüita, Dios les bendiga, una buena noche para todos, es un gozo, es un gusto poder compartir la palabra en esta noche y pues le damos gracias primeramente a Dios y a nuestros pastores por el honor de permitirnos estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dar inicio a la palabra y dígale a su vecino por favor, que hoy cuente. Que hoy cuente, que hoy cuente, bueno ese es el título de la enseñanza que el Señor nos ha regalado en esta noche y bueno vamos a ver cómo el Señor quiere guiarnos ¿verdad? Lo cierto es que como hijos de Dios y al habernos hecho sus discípulos porque decidimos servirle a Él, decidimos hacernos siervos de Él, tenemos que asegurarnos que cada día cuente. A veces ocurre que, bueno el ser humano es como de costumbres, cuando logramos cosas entonces queremos estar ahí en la zona de confort y entonces nos relajamos y seguimos por la vida y bueno como que todo va bien y nos quedamos en eso, en costumbres y se vuelven tradiciones y hábitos y tal vez sean buenos hábitos, Pero dejamos de crecer, cuando no estamos atentos y alertas a lo que Dios quiere, al plan de Dios para nuestras vidas, pues de pronto nos vamos quedando y llega un momento donde la vida cristiana se nos convierte como en algo monótono. Ay día de servicio, ay hoy no va a estar el pastor John, quien irá a predicar, bueno pero vamos porque es que otros dijeron, no hoy yo me quedo y me conecto en el canal, Pero nos volvemos como apáticos y nos enfriamos, si no tenemos la actitud correcta y como hijos y siervos del Señor tenemos que mirar por la palabra cuál es la actitud que el Señor espera que tengamos cada día, Porque de hecho no sabemos si mañana tendremos otro día y no podemos pensar en que bueno no, hoy me relajo, mañana me pongo al día o pasado mañana o no, 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 tenemos que asegurarnos de que hoy cuente, Porque si el Señor viene hoy, hoy debe ser un día que debe trascender para el reino de los cielos, amén. Vamos a orar y damos inicio con una palabra, papito Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos permite Señor, estar aquí frente a tu palabra, gracias Espíritu Santo por estar aquí enseñándonos y revelándonos tu la palabra, gracias Señor. Hoy te pedimos que en esta oportunidad Señor, podamos recibir de ti un alimento que nos permita hacer que cada día cuente, porque tú nos diste una nueva vida, una vida de abundancia y cada día no puede ser igual, Cada día debes sumar para tu reino, debes sumar para el propósito al cual tú nos has llamado, ayúdanos en esta noche a comprenderlo, para que podamos renovar nuestro corazón y mantener una actitud ferviente hacia aquello que tú quieres que hagamos, gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo le invito a la palabra de Dios y vamos a comenzar con un versículo, Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 3, Colosenses 3 versículos 1 al 3, allí habla el apóstol Pablo Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces esto es para ti, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, amén. Nos dice el Señor aquí en su palabra que nuestra vida está ahora escondida en Cristo, cuál vida, nuestra vida, o sea nuestra vida no es esto que vemos aquí, nuestra vida no es lo que hacemos en el trabajo, en la oficina, No, nuestra vida, nuestra verdadera nueva vida es somos un espíritu con el Señor, ahora Él nos dio una vida del espíritu, esto es una vida natural pero el Señor está hablando es de vida Y debemos, de acuerdo a la palabra nos dice allí, que si ya hemos resucitado con Cristo, pues tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque en las de la tierra nos volvemos expertos En las cosas de la tierra, llega un momento donde somos expertos y todos lo hacemos bien y las cosas nos salen bien y entonces nos relajamos y entonces nos quedamos ahí o de pronto queremos hacer otras cosas Y pero, y de la vida del espíritu que, nuestro pastor Pablo la semana pasada nos hablaba de crecer, creciendo en el liderazgo y en el servicio, verdad, el Señor tiene un propósito para nosotros que crezcamos Pero no es tanto que crezcamos aquí en lo natural, porque esto natural en algún momento va a pasar, Él quiere que crezcamos en esa vida nueva que Él nos ha entregado, la vida del espíritu Y a veces nos enfocamos más en las cosas naturales aquí y en conseguir metas naturales y proyectos de vida aquí en lo natural y está bien, está bien que lo hagamos, el Señor nos dejó aquí para hacer cosas con propósito Pero muchas veces no las estamos haciendo dentro del propósito de Dios, es decir, no estamos buscando lo de Dios, estamos buscando solamente lo nuestro Cuando lo nuestro ya Dios nos lo dio todo, estamos escondidos en Cristo, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, Él ya te dio toda provisión Él se hizo pobre para enriquecerte en todo, o sea lo que necesitamos según la segunda carta de Pedro capítulo 1 dice Todas las cosas que pertenecen a esta vida, que pertenecen a esta vida ya nos han sido dadas Entonces mi vida no puede ser solo buscar las cosas de esta tierra No solo dije, no es que no las busquemos, porque si debemos trabajar, debemos buscar, sacar adelante un hogar, educar a nuestros hijos en el camino del Señor Esas son cosas para hacer aquí, pero creo que Dios nos llamó para cosas mucho más valiosas ¿Cuántos lo creen? Para cosas mucho más importantes y si hemos resucitado con Cristo, estamos muertos al pecado, estamos escondidos en Cristo Entonces ahora tengo que estar buscando las cosas del cielo, segunda carta de los Corintios Vamos a mirar otro texto, muy parecido que ahora habla el apóstol Pablo en la iglesia Corinto Segunda carta de los Corintios capítulo 4 y versículo 18 No mirando nosotros, nosotros quienes, la iglesia No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas Por tanto, si tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos unas actividades que hacer en este mundo natural Pero ellas deben ser como la segunda prioridad en nuestra vida Desde que abro los ojos en la mañana tengo que estar Gracias Señor por este nuevo día que me has dado Señor Señor que este día cuente Que este día valga la pena Pero no para cosas naturales, para las cosas que vemos Que dice la palabra, se van a acabar Perecen Son temporales ¿Para qué me desgasto todo el día en cosas que son temporales? Igual Mañana, pasado mañana no van a estar Mientras que si yo estoy buscando los asuntos del reino de Dios y su justicia Voy a hacer que ese día cuente Ese día va a marcar no sólo para mí en ese día Sino para mi familia Para todos aquellos que en el propósito de Dios Por yo mirar los asuntos del reino de Dios Esto va a trascender y va a afectar la eternidad de las vidas de las personas Vamos a lograr que otros crezcan espiritualmente Que otros lleguen a ser edificados en Cristo Amén Claro que buscamos nuestro propio crecimiento A través de la palabra, de la oración De seguir el camino del Señor, de obedecerle Y vamos recibiendo el crecimiento Pero el sentido de nuestra vida es por los demás Amén Se supone que somos hijos de Dios Y ya la naturaleza egoísta no está en nosotros Si todavía hay algo Es el viejo hombre Es la mente no renovada Pero tú, hijo de Dios Hija de Dios Tú eres un espíritu con el Señor En ti ya no hay una naturaleza egoísta En ti Ya no se está buscando lo tuyo propio En 1 Corintios 12 dice El amor No busca lo suyo Y el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón Entonces ¿Por qué persistes en seguir viviendo en esta vida Buscando lo tuyo? No De lo tuyo que se encargue el Señor ¿No es más rico la vida así? Yo la disfruto El Señor sabrá Él sabe de qué cosas tenemos necesidad Amén Y esa es la vida de fe La vida de fe no es solamente Estoy aquí en lo natural Yo sé que el Señor me tiene todo lo natural Pero entonces vivo y me esfuerzo Por conseguir lo natural No Vive y esfuérzate Por lo sobrenatural Vive y esfuérzate Porque cada día Se revele más a tu vida Esa nueva Y verdadera naturaleza Que eres Espiritual Y entonces vas a vivir libre La vida del Espíritu Tal vez tengas un plan Para tu día Y tengas algunas actividades Laborales Académicas Etcétera Y seguramente Las vas a realizar Pero si tú tienes Los ojos puestos En las cosas de arriba Vas a hacer cosas Que nunca planeaste Pero vas a estar edificando Vas a estar bendiciendo Vas a estar aportando A que A que otros Puedan conocer del Señor A que otros Sean edificados En Cristo Que tu día Cuente El Salmo 90 Vamos al Salmo 90 Pero Desgastamos nuestro tiempo Gastamos la vida A veces en cosas Que realmente No valen la pena De pronto Las consideramos Importantes De pronto De pronto Son importantes Pero Debo Priorizar En mi vida Cristiana Debo Poner en orden Mi vida Cristiana Como hijo De Dios Buscando Primeramente Las cosas De Dios Porque el tiempo Pasa El tiempo Pasa muy rápido Y todo aquello Por lo que luchamos De pronto Fue temporal Y ya Lo disfrutamos Seguramente Y se acabó Y seguimos Adelante En la vida Pero no hemos Crecido En nuestra relación Con Dios No puede ser así Por eso Es que creyentes Empiezan a Enfriar Se empieza a Volver Su vida Cristiana Una vida Religiosa Una vida De solo Quehaceres Formales Como Ir a la iglesia Leer la biblia Estudiar la palabra Y son buenas Y son buenas Obras Pero si Mi actitud Si mi Mirada No está Puesta En el Propósito De Dios Para ese Día Porque si Él te dio Un día Es porque Tiene un plan Para ese Día Y no es El mismo De ayer Porque en Dios No hay Rutina En Dios Cada día Es nuevo Porque nuevas Son Sus misericordias Cada día Cada día Él tiene algo Más Porque Él Es eterno Él no necesita Repetir el día A nosotros Nos parece Que el mismo Día Y salió El sol Y se ocultó El sol No Cada día Es diferente Cada día Dios Que es eterno Lo ha planeado De una manera Diferente Para que Veamos Su grandeza Para que Reconozcamos Su eternidad Yo siempre Recuerdo Allí en Apocalipsis Todavía no he leído El salmo 90 Tranquilos Siempre recuerdo Allí en Apocalipsis Cuando habla De la adoración Celestial Y dice Que Los Ancianos Y los seres Vivientes Daban vueltas Alrededor Del trono Eternamente Y eternamente Que proclamaban O que van Que están proclamando Santo 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 Es el Señor Y así Por la eternidad Santo 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 ¿Están repitiendo? No ¿Un canto religioso? No ¿Un coro Y una canción? No Es que Cada que Pasaban Por sobre El trono Estaban Sorprendidos Porque veían Algo nuevo Del Señor Más De su amor Más De su grandeza Más De su bondad Amén Esa expresión Santo Es una expresión De Esto es Increíble Bueno Cantamos Esa canción Es increíble Santo 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 Por la eternidad ¿Ustedes creen Que los seres Vivientes Estaban En un canto Religioso? No Estaban Sorprendidos Porque cada Que pasaban Veían Más Del Señor Igual Nosotros Tenemos Que Aprovechar Cada día Que el Señor Nos da No podemos Perder el tiempo No puedo Quedarme En mi relación Con Dios De domingo A domingo De miércoles A miércoles Y ya No Cada día Tiene que contar En mi relación Con Dios Cada día Salmo 90 Versículo 12 Ahora sí Salmo 90 Versículo 12 Allí está No sé en qué versión Reina Valera Dice allí Enseñanos De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos Al corazón Sabiduría El salmista Nos está diciendo Entendamos La vida Es corta Cada día Tiene que contar No puedes Pasar un día Pensando Haciendo el inventario Igual que ayer Y a veces Llegamos Después de las Actividades A la casa Y como Bien Todo bien No más No, no Un día No puede terminar Bien Todo bien No, un día Tiene que terminar Mejor que ayer Hoy es mejor Que ayer Mañana Será mejor Que hoy Porque estamos En Cristo Y en Cristo Vamos de gloria En gloria No podemos Parar de crecer Hasta que Lleguemos A la unidad De la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Ay Dios Cada vez Que me levanto En la mañana Y abro los ojos Uy Señor Me falta Entonces Tengo un reto Todos los días Tengo que acercarme A esa medida Pero tengo que entender Que los días Son cortos No puedo Quedarme allí Pensando Que voy a tener Mucho tiempo No El tiempo Aquí es corto El tiempo Aquí es limitado Encontré Este Salmo 90 Versículo 12 En otra versión Creo que es en inglés Y está traducida Es TBL No logré encontrarla Pero dice TBL Traducida Y dice así El Salmo 90 Versículo 12 Enséñanos A contar Nuestros Perdón Enséñanos A enumerar Nuestros días Y a reconocer Que tan pocos Son Que tan pocos Son Ayúdanos A vivirlos Como debemos Amén Debemos clamar Al Señor Él nos da La sabiduría Para que veamos Que realmente El tiempo Acá es corto El tiempo Pasa rápido Pero Él nos dio Una eternidad Entonces Que hago Trabajando Solo para esto Que es temporal Mejor trabajo Para la eternidad Que el día Cuente Para la vida Del Espíritu Que el día Cuente Para que esté Yo en una mejor Y más cercana Comunión Relación Con Dios Que el día Cuente Para que yo Sea más luz En este mundo Amén Si eres más luz Pues entonces Vas a cumplir El propósito De Dios Porque tú Eres la luz De este mundo Entonces tenemos Que asegurarnos De resplandecer Y no son obras Es buscarlo A Él Es tener Esa actitud Correcta Señor Cuando abres Los ojos Señor Que hoy Cuente Dame la sabiduría Ayúdanos A vivir Este día Como debemos Amén Tenemos Que saber Que el tiempo Es corto El apóstol Santiago En el capítulo Cuatro Versículo Trece Nos decía De esta manera Santiago Capítulo Cuatro Versículo Trece Trece Y catorce Vamos Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque Que es vuestra vida Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco De tiempo Y luego Se desvanece El Señor Viene pronto Que tu día Cuente Si es bueno Hacer planes A largo plazo Como creyentes Como hijos De Dios Para Para dar testimonio De que somos hijos De Dios Está bien Que planeemos A largo plazo Pero el día Lo tenemos que vivir Como si fuera El último Amén No porque se vaya A acabar la vida No, al contrario Porque vamos A reunirnos Con Cristo Que es la vida Y entonces Este día Tiene que contar Porque si en este día El plan de Dios Era que tu hablaras Con ese compañero Compañera De universidad Pero tú Solo estabas Ocupado En tu trabajo Y en tu examen De la universidad Y no pusiste Los ojos La mirada En los asuntos Del reino Y el Señor Estaba diciéndote Acércate A este joven A esta jovencita Compártele Del amor De Dios Era la oportunidad La oportunidad De que ese día Contara Y ese día Contara Para esa persona Que no conocía Del Señor Tal vez No habría Otra oportunidad Bueno El Señor Es misericordioso Pero yo tengo Que asegurarme De estar allí Yo digo Continuamente A las personas Bueno Tú estás En un trabajo Y recibes Un salario Y cumples Unas actividades ¿A eso ¿A eso te llevó El Señor Allá? ¿A hacerlo Bien Y dar testimonio De que eres Hijo de Dios? Sí, claro Fuiste llamado A hacer testimonio Y hacer las cosas Correctas Y hacer el mejor Empleado El mejor Trabajador El mejor Comerciante Lo que sea Pero no El Señor No te llevó Allá Para eso El Señor Te llevó Allá Porque allá Hay personas Que no lo conocen A Él Y tú eres Hijo de Dios Y tú estás Ahí Para cumplir Una comisión Predicar El Evangelio Ahora Muchos llevan Mucho tiempo En sus empresas Y todavía son Agentes secretos Del Señor Están en la etapa Del espionaje Pero como Que les gustó Nadie sabe Que son creyentes En su trabajo Los compañeros Del colegio De la universidad Tampoco Saben que eres Cristiano No, no, no Que tu día Cuente Pero que sume Al propósito De Dios Porque lo demás Se queda aquí Lo demás Todo es temporal Todo es pasajero Nosotros vemos Una historia En la palabra De Dios El Señor Nos habla De la parábola Del hombre rico ¿Recuerdan? Lucas capítulo 12 Quiero que lo Observemos Evangelio de Lucas Capítulo 12 Lucas 12 No es bueno Que haya llovido Tanto Porque muchos No vinieron Pero mientras Siga lloviendo Es bueno para mí Porque ninguno Se va Y puedo predicar Hasta las 11 Risas nerviosas No los estoy molestando Lucas 12 Versículo 16 En adelante 16 También les refirió Una parábola Diciendo Está Jesús Aquí hablando La heredad De un hombre rico Había producido Mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí Guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes Guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio ¿Cómo le dijo? Yo no lo dije Lo dijo usted Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es El que hace Para sí Tesoro Y no es rico Para con Dios Ustedes conocen La parábola Pero Ciertamente El Señor Me está mostrando Allí Que soy muy Necio Si no estoy Asegurándome De que cada día Cuente Que cada día Cuente ¿Para qué? Para consignar En la cuenta De los cielos No en las cuentas De acá De la tierra Que cuente Que sea rico Para con Dios Haceos Tesoros En el cielo Donde La polilla Y el ori No corrompen Dice la palabra ¿No? ¿Sí? ¿No es así? ¿Dónde tengo que hacer Tesoros? En el cielo Basta ya De esta vida El apóstol Pablo Llegó un momento En su vida En su pasión En su anhelo De crecer Y llegar A esa comunión Plena con el Padre Que decía Señor Yo quisiera ya irme Así tenemos Así tenemos Que tener La actitud Cada día Señor Que logre Yo hacer Lo que cuenta Para este día Porque tal vez Nuestros días Están contados ¿No? Señor dice Que hay larga vida Pero están contados Y contados Es hasta que Cumplas con la tarea Para algunos Larga vida La misericordia A Dios A ver si logra Hacer la tarea Pero tenemos Que hacer La tarea Yo tengo Que vivir El día Como que Si el Señor Viene hoy Cumplí No fui negligente Pero nos Embolatamos En las cosas De este mundo Y entonces Nos relajamos Y pensamos Que teniendo Casa, carro Beca Buen colegio Buena universidad Buen lugar De habitación Eso es No, eso no es Ahora Claro Él nos dejó Las cosas En este mundo Para que las disfrutemos Claro Pero Prioridad Hago tesoros En los cielos Cada día A cuantos Les pudiste Compartir a Cristo Cuantas obras De amor Pudiste hacer hoy A quien bendijiste Con esas finanzas Que Dios te dio Porque Él te las dio No para que Las poseas Y las atesores Él te las dio Para que las administres Y como Buen mayordomo De lo que Él te dio Te dio Una parte Para bendecir Porque tú Tú eres El cuerpo De Cristo Tú estás Para bendecir Amén Allí en el Antiguo testamento Está el El tipo Cuando Repartieron Las tierras A las doce Tribus Todos Sembraban Todos Cultivaban Cierto Recogían la cosecha Y lo recogían Todo No cierto En los Límites De esos Territorios No se Recogía La cosecha Y no La recogían ¿Por qué? Porque todo Lo que Les dio El Señor No era Solo para Ellos Estaban Los pobres Los que no Tenían Tierras Estaban Los extranjeros Y entonces Ellos Dejaban Allí Deliberadamente Para que Aquellos Los pobres Pudieran Venir A recoger Ah pero es Que es mi Tierra Y yo la Sembré Y yo la Cultivé Ah pastor Pero es que Yo fui el Que me maté Trabajando Usted no sabe Todo lo que Yo trabajo Cómo se le ocurre Que le va a dar Diezmo Es que es mi Plata No Cómo así Que voy a Bendecir a Alguien Para que vaya Al retiro De jóvenes Si yo fui El que Trabajé No A ver Todo lo que El Señor Te lo dio Te lo dio En administración Amén Y como Buen mayordomo Si tienes Los ojos Puestos En Jesús Entonces Él te va A mostrar Que debes Hacer Amén No es solo Para ti Hay personas Que reciben La bendición Del Señor Y llega Abundancia Y llega Abundancia Y empiezan A atesorar Y empiezan A invertir En cosas Que no sirven Para que Les pasa Lo de este Ganjero Venga Acabemos Con estos Depósitos Y hagamos Unos depósitos Mayores Entonces Ya no les es suficiente Una casa Un carro Y beca Necesitan Dos casas Dos carros Beca Helicóptero Avión Finca Casa En la costa Casa En la costa Pacífica Casa En la costa Atlántica Casa En A ver No Si el Señor Te bendijo Tanto Creo que Con una casa Es suficiente Los perdí Yo me conformo Con una casa Yo para que Quiero dos casas A ver Ah para ponerla A rentar Ah bueno Y que vas a hacer Con más dinero Si ya tienes Suplidas Todas Tus necesidades Señor dice Que te bendice Hasta que Sobre Y abunde Entonces eso Te sobra Pero él te lo dio Pero te sobra Pero él te lo dio Pero para que Hagas con eso Algo Que bendigas Al que no tiene Que muestres El amor de Dios Amén Me perdí Haz tesoros En el cielo Da plata Al necesitado Al necesitado Ayuda A las personas Que Ya tienes Lo tuyo Suficiente Presta El Señor Dice en la palabra Que tú no vas a pedir Prestado Sino que vas a prestar Amén Presta Pero en tu corazón Lo estás ofrendando Usted no se va a poner A pelear Después Para que le paguen Uy se puso pesado Esto Porque me metí allá No sé Pero me metí allá El Señor dice Sobre la tierra Habrá oscuridad Pero sobre ti Amanecerá Cristo Sobre ti será vista La gloria del Señor A ti Vendrán las naciones A pedirte Amén Porque ven la bendición Del Señor En tu vida No que te vuelves Un terrateniente Y un capitalista No Porque esa mentalidad De tener De poseer No El Señor Te sigue dando Bueno Dame Para seguir repartiendo Dame Para seguir repartiendo Al siervo Fiel Al que le dieron Cinco talentos Y al que le dio Dos talentos Cuando entregó Sus cuentas Le dijo Bien hecho Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Ah bueno Y los cinco Lo que le había quitado Al que era negligente Se lo dio Al que tenía Y le dio Cinco más Pero porque Hizo lo correcto No porque Atesoró No porque Se quedó Con algo Para él No Da Bendice Amén La matemática Dice que si tú das Quedas con menos Pero en las matemáticas De Dios Es todo lo contrario Dad Y se os dará Entonces tú das Y es el Señor El que es el proveedor Él te dará más Amén Que llueva duro Me fui Elige Es tu decisión Que hoy cuente Vuelva a decir Al que está al lado Por favor O atrás Que hoy cuente Bueno Hoy le quedan Como cuatro horas A este día Todavía puede contar Que hoy cuente Este día Obviamente Tú tienes que entrar En oración En comunión Con Dios En entender El llamado Que Dios te ha hecho Los dones Que Él te ha dado Y haz lo que corresponde Pero para el reino De Dios No para ti Tú ya eres Hijo de Dios ¿Qué problema Tiene un hijo De Dios? Ahí están Los problemas Ahí están Las aflicciones En este mundo Pero el Señor Ya venció Este mundo ¿Qué hay escasez En este mundo? Ah Mi padre Es el dueño Del oro y de la plata Parece que fuera Un poema No, esto es la realidad Tenemos que creerlo Compren sin dinero ¿No es posible? Sí Tú vas En el nombre De Jesús En el propósito De Él Tal vez hoy No tienes dinero Para bendecir a alguien Y quieres bendecirlo Pero tú te dispones Señor Bendíceme Para hacerme bendición Yo quiero ayudar A esta persona Yo quiero hacer algo Por esa persona Empieza a llegar El dinero Empiezan a abrirse puertas ¿Por qué? Porque tú lo dispusiste En tu corazón Y tu padre Que conoce Tu corazón Empieza a darte Porque Él es también Buen mayordomo Si Él te ve En sus propósitos Él te va a seguir Patrocinando No dice el Señor Todo lo que emprendas Te saldrá bien Todo lo que emprendas Lo que emprendas Para darle la gloria A Él No para ti O para atesorar Para ti Bueno La parábola El hombre rico Nos dice que seríamos Muy necios O sea que hay cristianos Necios Deuteronomio 30 Avancemos Porque Vamos bien Deuteronomio 30 Vamos a ver El Señor nos dice En la palabra Deuteronomio 30 Versículo 19 El Señor Dios Todopoderoso Mi Padre Mi Papito Dijo estas palabras A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge Pues la vida Para que tú Vivas El Señor El Señor El Señor ha colocado Delante de ti La bendición Escógela Decide Que hoy Cuente Bueno de pronto Hoy ya no Porque llega tarde A la casa Está cansado Se va a dormir Está bien Pero mañana Pero mañana usted Se levanta Y Señor Que hoy Cuente Que hoy Cuente Que si hoy Vienes por mí Yo puedo decir Cumplí Señor No me quedó Faltando Señor O no sabía O hay Es que las circunstancias Es que la economía Del mundo Es que ese pastor Es que esa esposa Que me diste Porque nos gusta No asumamos Nuestra responsabilidad Eres tú Quien elige Que el día cuente No depende De nada más Ya todo Te lo dio el Señor Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Te dio A su Espíritu Santo Tienes La mente De Cristo Que te limita Tú Tú mismo Porque tú No has elegido De pronto No has decidido Dar el paso De pronto Hay temor De pronto Hay duda Pero si hay duda Entonces Continúa leyendo La palabra Continúa Meditando La palabra Continúa Acercándote A ella Porque la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra Entonces vas a tener La fe para elegir Vas a decidir Algo distinto Que no pase Un día Sin que tú No hagas Una locura En Cristo Ese es el reto Mañana Ve pensando Esta noche Que locura Vas a hacer Mañana Vas a hacer Algo que Cuente Que impacte A otro Que bendiga A otro Porque que me sirve Si pasa el día Y No Todo bien Moisés Eligió Moisés Decidió Que contara Su vida Y lo tenía Todo Hebreos 11 Vamos a leer En hebreos Cuando nos habla De esos hombres De fe Moisés 11 24 Al 26 Hebreos Ah sí Perdón Moisés No es un libro Que existe En la biblia Estaba pensando En Moisés Pero Hebreos 11 Ay Dios Hebreos 11 24 Al 26 Dice Hablando De Moisés Por la fe Moisés Hecho ya Grande Rehusó Llamarse Hijo De la Hija De Faraón Escogiendo Antes Ser maltratado Con el Pueblo De Dios Que gozar De los Deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los Tesoros De los Egipcios Porque tenía Puesta La mirada En el Galardón Amén Moisés Dice Allí Escogiendo Escogiendo Antes Ser maltratado Él escogió O sea Él decidió Tenía Todo Era el Hijo De la Hija Del Faraón Y tenía Todo Podía Disfrutar De todos Los Deleites Tenía Todas Las Posibilidades El Señor Te bendijo Con Trabajo Con Un Techo Con Una Casa Con Un Hogar Con Una Familia Con Unos Amigos El Señor Te bendijo ¿Quieres Seguir Ahí En La Zona De Confort ¿Quieres Seguir Ahí? No Pues Estoy Bien Y voy A una Iglesia Bonita Y el Pastor John Predica Muy Bonito Y Hay Una Bonita Alabanza Y Hay Un Buen Grupo De Jóvenes Y Hay Unas Hermosas Casas De Fe Y No A ver Que Tu Día Cuente El Señor Te bendijo Pero Moisés Prefirió Él Escogió Coger El Camino Estrecho Es El Camino Estrecho La Puerta Angosta Esa Podría Ser Otra Enseñanza Pero No Alcanzaría El Tiempo Por La Puerta Amplia Ancha Caben Todos Pero Hay Perdición Esfuérzate No Está Bien Que Tú Te Plantees Estar En El Promedio De Un Hijo De Dios Si Pues Tú Estás Mejor Que El Promedio Porque La Mayor Es Solo Del Domingo Ustedes Vienen Los Miércoles Ustedes Ya Está Por Encima Del Promedio Pero Está Bien No Yo No Quiero Estar En El Promedio Yo Quiero Estar Encima Del Promedio Yo Quiero Estar A La Medida De Cristo Y Él No Escatimó Nada Para Bendecirnos Él Entregó Toda Su Vida Él Derramó Hasta La Última Gota De Sangre Moisés Escogió Escoge Tú Estoy Perdido Escogió Por Otro Lado La Enseñanza Entonces Lucas 12 Vamos A Cerrar Con Esto Algunos Quieren Aplazar Esta Decisión Algunos Dicen No Pues Ese Es Un Pastor Invitado Esperemos A ver Qué Dice El Pastor No 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 Yo Leí Fue La Palabra De Dios Yo No Fui El Que Hablé El Que Habló Fue El Señor Y Usted Tiene Las Citas Y Ahí Se Las Pusieron Cierto Y Usted Puede Después Revisarlas A ver Si Yo Le saqué Alguna Del Contexto Si Es Que Le Estoy Metiendo Gato Por Liebre No Es La Palabra De Dios Yo La Leí Yo La Estudié Yo Me Acabe 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 La Carrera No Cuando Me Case No 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 Que Hoy Cuente En Lucas 12 40 Algunos Piensan Que Les Queda Tiempito Y Piensan Que No El Señor Todavía Se Demora Un Poquito Lucas 12 40 Lucas Es Un Peligro Pensar Que El Señor Se Demora Es Un Peligro Debemos Vivir Con Tanta Pasión Como Que Supiéramos Que Él Viene Ya Y Debemos Planear Y Hacer Cosas Y Desarrollar Cosas Como Si Tardara Cosas Dentro Del Plan De Pero El Día Este Día Tiene Que Contar Este Día Tengo Que Vivirlo Con Pasión Para Cristo Lucas No He Llegado A Lucas Usted Si Porque Ya Se Lo Pusieron Allá Lucas 12 40 Dice Jesús Nuevamente Hablando Dice Vosotros Pues También Estad Preparados Porque A la Hora Que No Penséis El Hijo Del Hombre Vendrá Estarás A Cuentas O sea No Hay Juicio Nosotros No Vamos A un Juicio Nosotros Vamos A entregar Cuentas Ya No Estamos Condenados Gracias Al Señor Pero Nos Va A pedir Cuentas Entonces Pedro Le Dijo Señor Dices Esta Parábola A Nosotros O También A Todos Y Dijo El Señor Quien Es El Mayordomo Fiel Y Prudente Al Cual Su Señor Pondrá Sobre Su Casa Para Que A Tiempo Les De Su Ración Bien Aventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haya Haciendo Así Amén No Sabemos El Día Y La Hora Entonces Cómo Me Voy a Dar Yo La Gabela De Esperar A ver No Yo De Pronto La Otra Semana Me Pongo Serio O Cuando Acabe Sepco Cuando Acá No Yo No Me Puedo Dar Ese Lujo Y Menos Ahora Donde Vemos Que Ya Todo Lo Que El Señor Habló Cercano A Su Venida Está Ahí Está Los Hechos Están Ya Nos Nos Mandó Todos Los Los Tiempos Y Las Señales Para Que Estuviésemos Listos Entonces No No Es Tiempo De Aplazar Bien Aventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Le Haya Haciendo Así O sea Haciendo Un Buen Mayordomo Fiel Y Prudente Que Está Sobre La Casa De Dios Tú Eres La Casa De Dios El Señor Te Dio Una Vida Para Que Hagas Una Obra Para Él No Para Tu Bienestar Aquí En La Tierra Esto Es Temporal Ahora Si Trabaja Para El Segunda Tercera Cuarta Prioridad ¿Cuál Es El Problema? Hay Personas Que Se Inquietan Por No Tener Carro No Pueden Vivir Sin Carro ¿Qué Tragedia No Tener Carro? Bueno ¿Cuántos No Viven Sin Carro? Hay Personas Que Se Les Vuelven Cosas En Este Mundo Natural Tan Primordiales Que Se Desviven Por Eso Y Se Meten En Líos Y En Problemas Y En Cosas Por Conseguir Cosas De Este Mundo No Pues No Hay Carro ¿Qué Importa? Ahí Está El Transmilenio Ahí Está El Uber Ahí Está El Vecino Que Le Presta El Carro A Mí Cada Vez Que Vengo A La Iglesia Me Encuentro Con Varios Hermanos Me Preguntan ¿Y Que Hubo Su Carrito? 12 Modeló 79 Pero Lo Vendí Se Acabó El Carrito Ya Listo Y Hay Personas Inquietas Porque Yo Tenga Carrito Y No Tranquilo Y Ya Lo Pidió Sí Ya Me Tocó Decir Sí Ya Lo Pedí Pero ¿Qué Hubo De Su Carrito Y ¿Cuándo Es Que Va Traer El Carrito Y ¿Cuándo Tiene Y Yo también Llegué Un Momento Donde Dijo Usted No Necesita Carro Usted Lo Que Necesita Es Transporte Y No Hay Día Que El Señor No Me Provea Transporte Yo Voy En La Iglesia Hay Cinco Familias Que Todas Las Semanas Me Preguntan ¿Necesita Carro? Tenga Las Llajes ¿Necesita Carro? Tenga Las Llajes Me Llaman Y Me Dicen ¿Necesita Hacer Una Vueltica Esta Semana Yo No Voy A Usar El Carrito Si Quieres Llévatelo En Serio Yo No Necesito Carro Yo Necesito Transporte Y El Señor Me Provee Transporte Siempre Hoy Me Preguntaba Kelly ¿Trajo Carrito? Pero Porque Me Entregó Unos Libros Para Rema Y Entonces Ella Me Dijo Y No Pero Cómo Va A Ir Así Con Esa Maleta Uy Hasta Funza Uy No Terrible Yo Tranquila Kelly El Señor Me Proverá El Transporte Tengo Es que Estar Pensando En El Propósito De Dios A Mi Lo Que Me Interesa Es Llevarle Los Libros A Los Estudiantes De Rema Punto El Señor Sabrá Cómo Me Va Llevar Es Solo Una Ilustración Pero Usted En Su Vida Práctica Usted Tiene Que Entender Que Usted Es Un Mayordomo Fiel Y Prudente De Las Cosas Del Señor Entonces Sea Bienaventurado Y Que El Señor Cuando Venga Y Puede Ser Ya Le Haya Haciendo Lo Correcto Con Todo Lo Que Le Ha Entregado En Administración Tiempo Tesoros Talentos Todo Se Lo Entregó El Señor Que Sea Para Él Es Peligroso Pensar Que Él Se Demora 45 Mas Si Aquel Siervo Dijere En Su Corazón Mi Señor Tarda En Venir Y Comenzare A Golpear A Los Criados Y A Las Criadas Y A Comer Y A Beber Y Embriagarse Vendrá El Señor De Aquel Siervo En Día Que Este No Espera Y A La Hora Que No Sabe Y Le Castigará Duramente Y Le Pondrá Con Los Infieles Dura Palabla ¿No? Pero Aquí El Punto Es Guarda Tu Corazón No Aplaces No Digas En Tu Corazón Se Demora Porque Por Pensar En Que Él Se Demora Terminas Haciendo Cosas Incorrectas Terminas Haciendo Cosas Que No Corresponde A Un Hijo De Dios Que No Están Dentro Del Plan De Dios Para Su Vida Y El Señor Lo Que Está Anunciando Lo Está Anunciando Por Amor A Sus Hijos Porque Él Viene Pronto Y Él Quiere Hallarlo Haciendo Así Que Su Día Cuente Quiero Hacer Una Oración Por La Iglesia Pero No Hemos Terminado También Hay Un Llamado Papito Dios Gracias Por Tu Amor Gracias Porque En Tu Infinito Amor Hoy Hoy Me Estás Poniendo Alerta Hoy Estás Abriendo Mis Ojos Para Que Yo Pueda Ver Aquello Que Tú Has Preparado Para Mí Para Que Yo Pueda Ver Aquello Que Tú Has Preparado Para Que Yo Esté Haciendo Perdóname Señor He estado Tal vez Viviendo Una Vida No No En Pecado No Expresamente Fuera De Tu Voluntad Pero Solamente Pensando En Mis Propios Beneficios Tal 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 Vez Relajado En Mi Zona De Confort Disfrutando De Todas Las Bendiciones Porque Tú Me Has Bendecido Grandemente Señor Pero Perdóname Porque Hoy Entiendo Que Tanta Bendición Si Vienes Porque Me Amas Pero No Hay un Amor Egoísta Sino Que Me Amas Tanto Que Quieres Hacerme Copartícipe Y Que Con Todo Lo Que Me Has Dado Señor Yo Pueda También Llevar Tu Amor A Otros Compartir De Tu Amor Dedicándoles Tiempo Sirviéndoles Con Esos Dones Y Talentos Ayudándoles Tal Vez Con Esas Finanzas Perdóname Señor Es Mi Propósito Que De Hoy En Adelante No Desde Mañana De Hoy En Adelante Me Aseguraré De Que Cada Día Cuente Cuente Para Ti Cuente Para Tu Propósito Tú Sabes Mis Circunstancias Mis Necesidades Las Aflicciones Por Las Que Estoy Pasando Pero Yo Descanso En Ti Yo Confío En Ti Mi Gozo Es Servirte A Ti Señor Por Eso Me Aseguraré Cada Día No De Hacer Lo Mío Sino De Hacer Lo Tuyo El Apóstol Pablo Decía De Timoteo A Ninguno Otro Tengo Que Esté Tan Sinceramente Interesado Por Lo De Cristo Señor Yo Quiero Ser Como Ese Timoteo Que Pueda Yo Estar Sinceramente Interesado Más Por Lo Tuyo Que Por Lo Que Me Rodea Ayúdame Señor Queremos Queremos Entrar En Tu Gozo Queremos Escuchar Esas Palabras Tuyas Bien Hecho Buen Siervo Y Fiel Oh Gracias Señor Gracias Porque Con Amor Hoy Avivas Mi Espíritu Con Amor Hoy Me Instruyes Me Enseñas Me Corriges Porque Tú Tienes Preparado Un galardón Grande Como Dice Tu Palabra Es Necesario Que Creamos Pero También Es Necesario Que Tienes Galardón Que Eres Galardonador De Los Que Te Buscan De Los Que Te Aman Tú Eres Nuestro Galardón El Estar Más Cerca De Ti Más En Comunión Contigo Es Lo Que Anhelamos Por Eso Te Servimos Hoy Y Todos Los Días Que Nos Quede En Esta Vida Te Serviremos Con Pasión Nos Aseguraremos Que Cada Día Cuente Gracias Señor Gracias Por Tu Amor Ayúdanos Con Tu Espíritu Santo Para No Olvidar Ayúdanos Con Tu Espíritu Santo Quien Nos Guía A Toda La Verdad Gracias Señor Gracias Te Damos Amén Amén Amén